Y yo quiero escuchar como canta San Luis esta noche Vamos a cantar todos juntos esta canción Que se escuche bonito, dice Yo sé que a veces lloras Que sientes que nunca has amado Estás mucho tiempo sola Te sientes un objeto olvidado Si estuvieras conmigo te daría una flor Cada mañana te voy a hacer en alta A tu ventana sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras contigo Te olvidarías en mi pecho Enamorada te daría el amor Y que te hace falta Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras contigo Enamorada te daría el amor Y que te hace falta Y que te hace falta Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras contigo Sería tu amante y tu amigos Y que te hace falta